¿Qué tal? Buen día, Silvia. Hay una mesa de enlace que va a llegar con posiciones bastante divergentes, casi al borde de la fractura. De eso vamos a hablar después, seguramente. Pero vamos a aprovechar que tenemos la presencia en los estudios de Visión 7 de Alberto España. Él es el presidente de la Federación de la Industria Molinera, uno de los grandes actores del mercado de trigo. Industria molinera, la productora de harina y el primer comprador del trigo. Y justamente el conflicto que está planteando la mesa de enlace desde hace ya unas cuantas semanas es porque al productor no le pagan lo que ellos llaman el precio pleno. Es decir, el precio internacional, descontado las retenciones y algún otro gasto de flete. Y ese precio neto es el que pretenden, lógicamente, cobrar. Pero dicen que no lo cobran. La industria molinera, que es la compradora, le vamos a trasladar la pregunta a España. ¿Por qué no le pagan el precio neto o precio pleno al productor? ¿Es así? Es muy buena la pregunta y es importante poder aclarar un tema tan controvertido que ha tenido los últimos dos meses. Y no solamente con la mesa de enlace, sino me preocupa la opinión del productor. A mí me gustaría dejar claro y ser muy concreto. La molinería argentina, a la cual represento, tiene la obligación de comprar a precio pleno. No tiene otra forma de comercializar el trigo en la Argentina. Así que no hay ninguna posibilidad que la industria molinera tenga posibilidad de acceso de comprar a otro precio que no sea el precio pleno. ¿Por qué es esto? Es decir, para presentar el régimen de compensaciones, el gobierno obliga a la molinería a pagar el precio máximo del trigo para nosotros poder iniciar el trámite y cobrar directamente en término el pago de las compensaciones. A ver España, usted dice que están pagando el precio pleno. Exactamente. El productor dice que no lo cobra. Es decir, ¿y el productor no lo cobra entonces el precio pleno? Yo creo que hay gran parte de los productores que no lo cobra. Yo creo en el productor. Creo que el productor indudablemente está mal informado. Y lógicamente no es la función de él, sino el de trabajar en el campo. Creo que llegan voces divergentes, tergiversal a información. Y me parece que hay una comercialización que la molinería, para darte un ejemplo, la molinería solamente compra en forma directa al productor el 20% de su mercadería, es decir, el trigo. El otro 80% lo compra con otros actores, los cuales intervienen. Acopiadores, cooperativas, corredores, exportadores. Me parece muy buena la medida que ha tomado el Ministerio de Agricultura, en comando del Ministro Domínguez, en principio y por pedido de la molinería, investigar a la molinería en su conjunto, buscar realmente si encuentra alguna anomalía con respecto a este pago del precio, que reciba el castigo que realmente sea ejemplificador. Y si no es así, buscar aguas abajo. Es decir, si no encuentra una anomalía dentro de la molinería, como yo sé que se está llevando a cabo actualmente y no se ha encontrado un solo caso, bueno, mirar los otros actores y realmente poner blanco sobre negro y que el productor sepa realmente quién es el que se está quedando con esta diferencia de 40 y 50 dólares. Por toneladas, estamos hablando... Exactamente, que es una barbaridad. 40 y 50 toneladas, que por cada millón de toneladas estamos hablando de 40 millones de dólares. Exactamente. Ahora, a ver, repaso. Industria Molina dice que le paga en compra directa al productor a precio pleno, que es el 20%. El otro 80% le paga precio pleno a cada uno de estos intermediarios, a copiadores, cooperativas, algún otro actor que me quede en el medio. Entonces, estos intermediarios serían los que no le están pagando al productor, si como usted dice, usted cree en el productor que no le están pagando... Evidentemente hay alguna parte de esta cadena, no sé cuál, va a salir parte de la investigación del Ministerio, que evidentemente se está quedando con parte de la rentabilidad que merece el productor. Así que es importante, esto no se ha dicho, no se dice, evidentemente hay intereses creados con respecto a todo esto, y hay intereses creados en que la molinería queda como realmente el malo de la película. Entonces, realmente, yo sé que este programa llega a todo el interior, llega al campo y al productor, y me interesa realmente hablarle al productor que sepa la verdad sobre este tema. Ahora, la molinería, de acuerdo a estos guionistas, no es el único malo de la película. También el otro malo es el gobierno, digamos que estos intermediarios no aparecen acusados dentro del discurso de la mesa de enlace, si no me equivoco. Un sector de la mesa de enlace, no toda. Bueno, después me va a contar un poquito de esas diferencias. Pero también acusan al gobierno de que con su política no permite que el productor reciba el precio pleno. Inclusive, en la última operación que facilitó el gobierno de compra a una cooperativa ligada a la Federación Agraria, ¿no?, por 500.000 toneladas, acusaron que esta intervención del gobierno era perjudicial para el productor, cuando en realidad lo que facilitaron es que ustedes le compren directamente, en este caso, a la cooperativa de productores y pagarán el precio pleno, me imagino. Totalmente. Es decir, la nota que sale publicada y que se vio en los diarios, digo que este pedido es insólito de parte de la mesa de enlace, de parte de un sector de la mesa de enlace, y en particular de los copiadores, que se ven discriminados, cuando realmente lo único que se hace es favorecer al productor, dirigir de alguna forma y sostener el pedido de algún tipo de asfixia financiera que tiene el pequeño y mediano productor, nucleado en una cooperativa, que realmente tiene más de 30.000 actores, todos medianos y productores, y no de esta manera seguir actuando en el mercado de forma libre y no hay ninguna obligación de que esto se haga. Entonces, me parece que va en contra justamente del objetivo, que es el único objetivo de esta medida implementada como herramienta del Ministerio, y es el único pedido que recibe la cooperativa AFA, el Ministerio de Agricultura, va justamente para favorecer al pedidario y pedidario productor. Parece llamativo que una medida de esta naturaleza sea tomada con esta virulencia y tomada con una connotación política como es la que está tomando. Ahora sí vamos a hablar de un sector de la mesa de enlace. Sociedad Rural y Confederaciones Rurales Argentinas son los que han denunciado esta operación como una distorsión por parte del gobierno. Yo sé que usted no quería hablar de este tema, igual se lo voy a preguntar al aire porque me parece que aclaro mucho. ¿Usted fue denunciado por estas entidades? He sido denunciado por la entidad a copiadores a nivel nacional. He sido denunciado en forma particular y en forma de la institución FAI, exactamente. Y bueno, evidentemente no tiene ningún fundamento legal, pero yo creo que esto hay que verlo... Creo que esto ha pasado todos los límites y esto es importante y siempre me refiero al productor porque realmente el perjudicado, el beneficiado de todo esto es el productor y es realmente el que me interesa. Y creo que es el que le interesa justamente a la Presidenta y la instrumentación por el medio del gobierno y del Ministro. Buzzi tiene una opinión completamente distinta a este tema, apoya a este tipo de iniciativas y hay que ver, no hay que hablar de trigo, creo que no estamos hablando ni siquiera de rentabilidad, estamos hablando de un tema ideológico y político. Hay que mirarlo desde ese punto de vista porque si no, no tiene un fundamento económico para sustentar semejante medida. Estos sectores lo que querían era sacar al Estado de todo tipo de regulación, de intervención en el mercado, porque pareciera esto, porque primero pidieron el precio pleno, cuando se le da el precio pleno lo denuncian. Exactamente, exactamente. Usted habla de intencionalidad política e ideología, ¿puede ser esta la intencionalidad política? Ninguna duda, yo creo que está bien marcada la diferencia, un libre mercado de parte de las dos entidades que usted ha marcado y las otras dos entidades que tienen una visión cooperativista y totalmente distinta. Y bueno, hay una lucha interna dentro de la mesa de enlace, lo cual está evidentemente clara y por las posiciones marcadas, y en la cual en todo esto se está dañando muchísimo de parte de estas dos entidades, justamente al productor mediano y pequeño. Sí, y sobre todo hay una tergibralización del discurso y de las razones del conflicto. De paso vamos contando, hoy Eduardo Busi no va a ir a la reunión de la mesa de enlace, va a estar presente la federación agraria, pero no a través de su presidente Eduardo Busi, un poco como expresión de esta situación que estamos señalando. A usted decía España, a usted le interesa el productor, también le interesa en todo esto el tema del consumidor. Sin duda. Para que tenga harina, agua en precio, que este precio no sea marcado por los saltos que tiene el precio internacional, por eso hay un régimen de compensaciones. ¿Cómo está funcionando ese régimen de compensaciones? Usted ha explicado en la primera parte, ustedes están obligados a pagar el precio pleno para poder recibir la compensación. Correcto. Después, ¿cómo es el resto? ¿Cómo es la industria molinera? ¿Son cuatro o cinco grandes fábricas productoras? ¿El sector es como el tema de la exportación, que hay cuatro o cinco que dominan todo el negocio? Claro, bueno, eso es muy buena la pregunta y le agradezco porque es bueno aclarar y limpiar un poco la imagen de la industria. La industria se la quiere vender como una industria insaciable, una industria corporativa de grandes empresas. La industria molinera es una industria familiar, es una industria que está a lo largo y a lo ancho del país, tiene 170 empresas, me sobran los dedos de una mano para decir cuáles son grandes empresas. ¿Con esto qué quiero decir? Es decir, que hay más de 160 pequeñas y medianas empresas, en su gran mayoría familiares, y que están insertadas dentro de pueblos y ciudades, tiene una característica muy particular la industria molinera. Aparte de ser todas pequeñas y medianas empresas, diseminadas en todo el país, está ubicada y reubicada en pueblos de 60, 70 mil habitantes, más del 80% de su industria. ¿Con esto qué quiero decir? Tiene una importancia muy, muy, muy grande sobre su economía regional, su trabajo directo, indirecto, hasta de su vida social. Yo vengo de un pueblo que es una de las pocas industrias, justamente la industria de la cual represento. Son industrias que tienen, son centenarias y son pioneras dentro del país. La otra imagen que aparece de la industria molinera es una industria subsidiada por el Estado por el tema de las compensaciones. Por eso le he preguntado de las compensaciones. ¿Cómo es el funcionamiento de la... El funcionamiento de las compensaciones es muy simple. La molinería tiene un precio establecido por la Secretaría de Comercio, el cual hace casi dos años se mantiene y se puede corroborar en cualquier góndola de cualquier supermercado o corroborarlo en cualquier panadería. Este sistema se desprende del precio internacional, cosa que permite que el precio de la harina se ha mantenido durante esos años, con los vaivenes, de más de un 150% de incremento del precio del trigo y se ha despegado justamente de un consumo junto con la leche de una, digamos, inserción en las clases más carenciadas y más desprotegidas del país. Bueno, vamos a seguirse, seguramente conociendo la industria molinera, vamos a seguir de cerca estas inspecciones que está haciendo el gobierno para verificar que, como se está dando hasta ahora, el precio pleno desde la industria molinera se está cumpliendo. Vamos a ver qué pasa cuando se investiga a otros actores y bueno, esperemos que tenga suerte y no lo moleste mucho con esta denuncia de acopiadores que, usted no lo va a decir, lo voy a decir yo, el sector de acopiadores también son más de 100, pero en su gran mayoría son empresas cautivas de las grandes exportadoras. Es decir, no son pequeñas empresas del interior del país. Digamos, este sector es el que está denunciando a España y a la entidad que representa. Gracias, Alberto España. Gracias a ustedes. Y esperemos tenerlo, si esta película sigue, tenerlo también en los próximos capítulos por acá. Muchas gracias. A ustedes, compañeros.